bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy vamos con las predicciones de la categoría classic en este míster olimpia 2022 comenzamos con el puesto 10 y aquí viene mike sommerfeld creía que este míster olimpia iba a traer mejoras pero recientemente ha subido un vídeo y no sé si será por la depletación o por otro tipo de preparación pero me parece que no trae apenas mejoras a lo que va a ser este míster olimpia no sé qué ha pasado no he estado muy al loro de lo que su historia pero vamos me esperaba bastante más incluso le iba a poner pues cerca del del top 5 el sexto o séptimo por ahí porque es una de las estructuras que más gustan y es uno de los físicos también más completos pero no estoy viendo que haya traído mejoras sobre todo en este vídeo respecto al año pasado u otros años me parecía bastante mejor lo que traía y a tan poco tiempo en este vídeo de 13 días antes del míster olimpia no me parece que traiga una mejora por eso le voy a relevar hasta el décimo puesto y aquí en el número 9 yo pondría a michael daboul me parece que es un físico brutal muy muy completo con muy pocos fallos y con uno de los mejores condicionamientos de todo el míster olimpia creo que va a estar ahí y que va a hacer un gran papel incluso si lucha bien puede quedar más arriba posando gana bastante así que creo que el noveno junto al octavo y el séptimo va a estar va a haber una lucha y bastante bastante guapa en el octavo puesto tengo un culturista que a mí me gusta muchísimo que es fabian mayor fabian mayor o mail es es un classic pero vamos con mayúsculas y ha mejorado respecto al año pasado me encanta lo que trae este hombre la propuesta de su físico me parece uno de los físicos más completos que hay no será tan amplio como otros no tendrá tanta densidad pero es un clásico muy muy completo y que también puede estar en los puestos de arriba sin ningún tipo de problema por eso creo que fabian mayor es vamos digno digno contendiente en este misterio olimpia y como no aquí al escambronero ya sabemos que tiene ya demostrado que tiene un físico brutal no creo que se mueva mucho de las posiciones pasa que si yo lo he puesto en séptimo lugar porque creo que va a haber una incursión en el misterio limpia debido a su gran posición a su gran físico al revuelo que también está dando que hablo de logan franklin que sí que creo que se va a poner un poquito por encima de cambronero ya que cambronero también es muy completo tiene una de las mejores espaldas también del misterio limpia un condicionamiento soberbio no tiene apenas fallos y es brutal solo que logan está como como teniendo más reminiscencias clásicas por eso en el sexto lugar tengo que poner a logan franklin me parece que ha mejorado bastante se va a presentar con un condicionamiento brutal ya veremos las mejoras y luchando posea pose creo que puede quedar por delante de al escambronero va a estar ahí una una lucha muy interesante yo aquí coincido mucho con lo que creo que van a poner por eso no he hecho dos listas sino que simplemente creo que va a pasar más o menos esto y yo bajo mi punto de vista estarán sobre estos puestos más o menos luego como no tengo que poner a alguien que a pesar de que haya sido misterio limpia en las generaciones vienen muy fuertes ya la línea que tienen no es la que se busca pero joder ha sido misterio limpia classic y tiene que estar en el top 5 sí o sí estoy hablando de verón ashley y es que teniendo todo el pack que tiene completo breón pues es que no merece menos lo que pasa que bueno que aquí en estos cuatro tenemos a cuatro grandes monstruos que ofrecen otras cosas diferentes a las que ofrece de breón y en eso ya entra en juego pues el patrón de de cuerpo que es lo que están solicitando en el mister olympia y ya le dejaron claro a abrión que no eran precisamente ya un aspirante al título por sus formas aunque él bueno está convencido y plenamente convencido que va a ser mister olimpia otra vez así que bueno vamos a ver lo veremos si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido en el cuarto puesto he tenido muchísimas muchísimas dudas ya que tengo un conflicto con lo que a mí me gusta o lo que creo que está mejor y lo que los jueces del mister olimpia pues están puntuando también os tengo que decir que yo no he ido al mister limpia en persona y sé que cambia un poquito esto el caso que es que aquí he puesto en el cuarto puesto hours y por qué porque a pesar de que ha mejorado un montón y tiene todavía mucho margen de mejora veo a ramondino y también veo las mejoras que ha tenido ramondino y me parece que ramondino está un escalón por encima de euros no obstante yo a este chico vamos lo vamos a tener desde mirando desde muy cerca porque teniendo esa estructura esas piernas esa caja torácica el resto es tiempo tiempo pero claro de momento si ramondino ha mejorado como yo lo estoy viendo y me parece que se lo va a adelantar así que en el tercer puesto yo claramente opto por ramondino y lo tengo clarísimo yo yo por lo que estoy viendo porque me parece que en las piernas las tiene todavía más grandes más densas con una separación muy buena que tiene un gemelo brutal los brazos están muy bien mantiene una cintura mínima ha ganado amplitud en la separación de la espalda está muy separada muy rajado con cortes muy profundos no tiene tanto relieve y las poses de vacuum le quedan muy bien y bueno salvo ese punto del pectoral que no no es tampoco tan grande que también ha mejorado creo que va a estar ahí en el tercer puesto sin ningún tipo de duda y ahí abogo más por por ramondino y bueno aquí en el segundo puesto no tengo ningún tipo de duda porque está roof diesel rub diesel es un físico puro classic con lo que se pide tiene esa redondez esa cintura mínima una espalda tremenda una anchura clavicular enorme una pierna bombeada no veo que todavía por estructura pueda ganarle ni ramondino news precisamente por ratio anchura clavicular cintura y todo lo que presenta para mí es superior en ese aspecto road diesel tanto a vino como como a urs y bueno el condicionamiento de roof siempre ha sido bastante bastante bueno aunque claro también los otros vienen trillados de narices sólo que a rubies el como digo está más cerca de lo que es el patrón clásico para para el criterio de puntuación y bueno ya sabéis que el primer puesto innegable indiscutible es para juanito peláez juanito peláez sabemos que el primer puesto es cebam es indiscutible también no no hay nadie ahora mismo que le pueda hacer sombra a su estructura a la cantidad de de músculo que presenta a esa separación la gente dice que los brazos son su punto débil yo no veo ya son los brazos como su punto débil los cuadriceps parecen que están pegados a los muslos ya de tanto relieve que tienen y bueno esa espalda ese dorsal ese pack en general es de lo más completo y hasta ahora yo creo que de lo de lo más visible en lo que es el classic por eso pues cebam es el número uno y el number one hasta que yo creo que decida retirarse porque no no veo a otro sucesor de él ahora mismo y ya sabéis si os ha gustado el vídeo si os ha molado darle un me gusta compartirlo campanita suscribiros y todas esas cosas además tenéis que ver el próximo vídeo sabéis por qué porque no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en dos nidos tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo